hola mi familia bienvenidos conmigo a un día cetogénico un día keto este sería el blog que va con el meal prep semana 1 que viene siendo el plan de comida semana número 1 este video es para todos ustedes en especial para aquellas personas que apenas van a ir comenzando esta dieta cetogénica les voy a mostrar cómo le hago yo y a qué horas hago mis comidas no todos los días hay uno hoy sería un día que no voy a ayunar 16 o 18 horas para ustedes que van comenzando también les sugiero que comiencen ayunando unas 12 horas primero como lo voy a hacer hoy pero siempre yo antes de comenzar mi día comienzo con aquí tengo agua calientita la calenté por un minuto en el microondas y le pongo la mitad de un limón bueno el jugo de un limón y me gusta agregarle entre una o dos cucharaditas de vinagre de manzana ahí está este es vinagre de manzana siempre busquen que diga with the mother con la madre que viene siendo esa como se ve como nubecita a eso es lo bueno que no sea filtrado y bueno es lo que me tomo primeramente a en ayunas antes de hacer ejercicio hoy me toca trabajar lo voy a llevar conmigo al gimnasio salud después del gimnasio vamos a regresar y les voy a enseñar cuál va a ser mi primera comida como ya vieron es las comidas sería del lunes del mío prep semana 1 voy a mostrar mi comida cuánto lleguemos primero hay que llevar los niños a la escuela a victoria con mi suegra para poder ir a este al gimnasio hacer ejercicio a entrenar y bueno vámonos ahora en reban y vamos a empezar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tengo aquí mi comida número uno. Si vieron el video de meal prep semana uno. Que viene siendo plan de comida semana uno. Les mostré que este sería mi primer desayuno para el lunes. Si no han visto el video voy a dejar el link aquí arribita por si le gusta ver. Y bueno, no todos los días ayuno yo. De tres a cuatro días a la semana sí me gusta ayunar 16 a 18 horas. Pero el resto de los días, unos dos, tres días a la semana no ayuno. Simplemente unos 12 o 14 horas. En este caso son 14 horas que he estado ayunando. Para aquellas personas que van comenzando un tip. Si les quiero que no comiencen muy estrictos. No empiecen luego luego ayunando unas 18 horas, 16, 18. Porque lo que va a pasar, como no están acostumbrados. Van a dejar la dieta, van a dejar el estilo de vida. Porque van a decir es muy difícil, ando con hambre y no aguanto. Entonces comiencen ayunando 12 horas. Tal vez a la semana o a las dos semanas. Les suben unas a las 14 horas. Empiezan a su primer comida después de 14 horas. Y así le van aumentando un poco cada vez que ayunen una o dos horas. Para que no se les haga muy difícil. Y bueno, este es mi desayuno. Como pueden ver son huevos con espinacas, jalapeño y salchicha. Y aquí le voy a agregar, aunque tiene jalapeño me gusta que pique. Ya saben que me encanta picoso. Le voy a agregar tapatío. Riquísimo. Y lo voy a acompañar con mi café. Este café, solamente le pongo de una a dos cucharaditas de heavy cream. Es todo lo que le pongo. De una o dos teaspoons de heavy cream. Y media, le puse media cucharadita de aceite de MCT oil. No sé si puedan ver. Dejen para si se enfoca en la cámara. Este es el que yo uso. Hay diferentes marcas. También si le interesa lo voy a poner en la cajita de descripción. Por si lo anda buscando. Entonces yo tomo mucha, mucha agua. Y es lo que les recomiendo. Porque en esta dieta se pierde mucha agua. Y luego si hace ejercicio, como acabamos de regresar del gimnasio. Obviamente con el sudor también perdemos muchos minerales. Por eso es bueno agregarle un poquito de sal a su agua. A la comida. Sal marina, sal Himalaya enrosada. Y también no todo el tiempo. De vez en cuando. Depende si siento que lo ocupo. Le agrego yo magnesio o potasio a mi dieta. Simplemente cuando yo me siento débil. Que me siento que me va a dar unos calambres en las piernas. O algo así. Es cuando me tomo las pastillas, las vitaminas. Si no, no me las tomo. Y bueno ahora si. Vamos a disfrutar el desayuno. Y bueno familia. Yo me voy a terminar mi desayuno. Los veo para el lonche. Que viene siendo la comida número dos. El almuerzo. Hasta el ratito. Y después del desayuno. Les voy a mostrar que es lo que voy a tomar. De vitaminas. Es una multivitamina. Para poder obtener las vitaminas. Y los nutrientes. Que el cuerpo necesita diariamente. Ya que no lo consumimos. Con las frutas o las verduras. O nuestra dieta. ¿Verdad? Así es como se ve la cápsula. Esta es la multivitamina que yo tomo. También me tomo una omega 3. El omega 3 es aceite de pescado. Es una grasa buena. Y como sabemos las grasas buenas. Eliminan las grasas malas. El omega 3 es esencial. Muy esencial para el corazón. Y el cerebro. Y aparte que ayuda con la pérdida de peso. Y así se ve la cápsula. Si está grandecita. También me tomo un CLA. Para aquellas personas que no saben que es el CLA. CLA es un ácido grasoso. Que se encuentra normalmente en los lácteos. Y en las carnes rojas. Es una grasa buena. Y como les expliqué. Las grasas buenas eliminan las grasas malas. Así se ve la pastilla. Y aparte que promueven también la pérdida de peso. Ayudan a retener el músculo. Así es que. Muy recomendada. También no puede faltar la vitamina C. Y la vitamina C. Aparte de que nos ayuda para que no nos enfermemos. También ayuda a que el cuerpo pueda absorber todas las vitaminas. Y los nutrientes que uno le da al cuerpo. Y esta es la capsulita. Así se ve. Entonces estos son los que yo tomo después de mi desayuno. Son puras vitaminas y aceites. Que son grasas buenas. Vitaminas y grasas buenas. Si les interesa voy a poner lo que yo tomo en la cajita de descripción. Nomás le hacen clic donde dice Amazon. Y ahí los va a llevar a las vitaminas que yo tomo. Y ya estamos de vuelta con la comida número 2. Que viene siendo el lonche o almuerzo como le llamen. Eso es lo que voy a comer. Es tinga de pollo. La tinga es muy fácil de preparar. Es solamente con jitomate, cebolla, ajo y chipotles. Está picocita como me gusta. Y la voy a acompañar muy fácil con coliflor. Voy a hacer otra comida más. Que va a ser mi tercer comida. Por lo regular yo nomás como dos comidas. Hago dos comidas los días que ayuno. Porque yo típicamente ayuno entre 16 a 18 horas. Entonces solamente consumo dos comidas. Los días que no ayuno. Como por ejemplo hoy. Hago tres comidas, ¿verdad? Porque tengo más horas durante el día. Y entonces desayuno más temprano. Y me da hambre durante el día. Así es que yo así me mantengo. Así me gusta. Si un día me despierto con mucha hambre. A mí me gusta escuchar mi cuerpo. Y les sugiero, les recomiendo a todos ustedes. Que siempre escuchen a su cuerpo. Si un día se levanta. Ustedes pensaban ayunar. Pero se levanta con mucha hambre. Ese día no ayunen. Ese día hagan sus tres comidas, ¿verdad? Cada vez que uno se pone algo en la mente. Como no puedo comer esto. No puedo comer lo otro. O tengo que ayunar. O estoy a dieta. No sé. Como que el cerebro más lo pide. Más lo quiere. Entonces si un día se levanta con mucha hambre. Haga sus tres comidas. No ayune. Al siguiente día. Tal vez le pasa a uno. A veces sin pensarlo. Digo, ay, ahora no tengo hambre. Ah, pues ahora ves. Ahora voy a ayunar. Lo más que pueda. Porque pues no tengo hambre. Y es cuando a veces ayuno 18 horas. Ha habido días que he ayunado hasta 20 horas. Hasta que me dé hambre. Y hay días que me levanto con mucha hambre. Y es cuando hago mis tres comidas. Entonces ese es un tip. Escuchen a su cuerpo. Esta comida deliciosa. Voy a comerme ahorita. Ah, y los veo para la cena. La comida número tres. Y bueno familia. Aparte de mis vitaminas. Esto es lo que yo también consumo. Son este. Ah, les voy a explicar. El magnesio. Este viene siendo un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse saludable. El magnesio es muy importante para muchos procesos en el cuerpo. Incluida la regulación de la función muscular y nerviosa. Y los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial. Así es que así es como se ve la pastilla. También la creatina. Para todos ustedes que no saben. La creatina ayuda a crear masa muscular y aumenta el rendimiento. La creatina se encuentra en las proteínas como pescado, carne de puerco, pollo, carne de res. Pero como sabes, sabemos que en esta dieta cetogénica no consumimos lo suficiente de proteína. Suplementar con un poco más de creatina. Yo de la creatina me tomo una cucharada sopera. Que es una tablespoon al día. Por lo regular es antes de entrenar. Y L-Carnitine. L-Carnitine ya les he explicado en otros videos anteriormente. Yo me lo tomo porque ayuda a quemar grasa. Y también da mucha energía. Y estos son los tres suplementos que yo también agrego a mi dieta. Son las 4.20. No sé si se está enfocando o no. 4.20 de la tarde. Mi segunda comida. La primera comida, se me olvidó enseñarles el reloj. Mi teléfono era a las 10 y media. Mi comida, la primera fue a las 10 y media. Segunda son las 4.20. La tercera, a ver, unas tres horas más. Ya que me de más hambrita. Y los veo de regreso. Ya estamos de regreso para la comida número tres. Que es la cena. Y esto huele delicioso, riquísimo. Es el salmón al ajillo con espárragos. Esparragos. Que me termine mi cena. Voy a tomar este colágeno. En un té de manzanilla. Siempre termino mi día así. Con colágeno. En un té de manzanilla. Estos son muy beneficiables para el colágeno. Para las uñas, el cabello, los músculos, la piel, la flacidez de la piel. Y claro, también voy a tomarme una biotin. Biotin también ayuda para el cabello. Muchos de ustedes me han dicho que a veces pierden el cabello con esa dieta cetogénica. A mí no me ha pasado. Siempre tomo mi colágeno. Mis multivitaminas que ya les mostré. Y biotin. Aparte de que mi dieta cetogénica es un poquito más alto en la proteína. Es lo que siempre yo les recomiendo. En vez de 25%, que sea 35% de proteína. Porque el pelo está hecho de proteína queratina. Así es que bueno. Así voy a terminar mi día. Y bueno, mi Fit Familia, los quiero mucho. No se olviden de suscribirse. Suscríbase. Póngale like. Y los quiero mucho hasta el próximo video. ¡Qué delicia!